Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abriste el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, Espacio Cultural. Ya el episodio número sesenta y cinco y en esta ocasión nos vamos a dirigir hacia San Cristóbal de las Casas Chiapas para platicar sobre arte, sobre multidisciplinariedad y sobre, no sé, procesos creativos y muchas otras cosas que puedan suceder en el camino. Pero, confirmanos si es cierto o no, Lu, si estamos en San Cristóbal en esta ocasión. Sí, de hecho es de mañana y traemos suéter porque hace frío. Ándale, perfectísimo. ¿Cómo andamos? En esta ocasión. Bien, bastante bien, con un poco de frío porque ha estado loco el tiempo en general, pero ya ahorita, al menos hay sol, pero se siente príncipe dentro de las casas. Ándale, perfectísimo. Entonces, Lu, comencemos con este viaje y siempre nos gusta empezar buscando la punta o el principio de la raíz, ¿no? De dónde surge esta conexión, esta conexión con el arte que tú tienes, ¿no? En qué momento surgen estas experiencias, más allá de que de niños coloreábamos y todo eso. En dónde tú sientes que, pues, para ahí es hacia donde se dirige, pues, tu pasión, ¿no? De alguna manera, tu vida y tu futuro. Ok, pues, por ejemplo, siento que una de las cosas que tiene que ver mucho, este, tiene que ver también no solo con la necesidad de crear o comunicar, ¿no? Entonces, traemos dentro una cuestión más personal que se basa en nuestras experiencias de vida. En mi caso, este, la creación la ligó mucho al proceso del cambio, de la transformación, de transmutar. Entonces, este, pues, digamos que la empecé a ligar mucho al proceso de sanación, ¿no? Al final, aunque no haya tenido, así, una infancia muy, muy, este, grave, o sea, en cuestiones, sí tenía varias, como, heridas, ¿no?, emocionales. Entonces, mi proceso creativo siempre se fue o se tomó mucho de la mano con esta parte. Sobre todo en el proceso en el que a veces uno se aferra a la cuestión de no querer cambiar, de no querer transformarse. Y, al final, irónicamente, el mismo proceso del arte, pues, de hecho, va de la mano con estas partes en las que cambiamos y crecemos. Porque los estilos, aunque sean muy propios, muy íntimos, muy originales, también van mutando, porque van mutando con nosotros. Entonces, este, en mi caso fue como un punto ya más grande, cuando ya tenía un poco más de otros tipos de razonamientos, experiencias y todo. Me di cuenta que el arte es un medio, es una forma en la que puedas poner tu voz y tu sentir. Entonces, ahora sí que eso es como lo que, al menos, para mi proceso, siento que fue ese punto, ¿no?, de dejar de solamente, oh, vamos a coloriar, vamos a hacer algo bonito. Realmente algo muy mío, muy íntimo. Ándale, perfectísimo. Bueno, este, hubo un pequeño lag, pero sí terminé de escuchar todo. Me encantó la manera en que haces como esa relación, ¿no?, entre los procesos artísticos o tus procesos artísticos con tus procesos personales, espirituales, de cambio y todo eso, ¿no? Este, me parece, este, que se asocia de muy buena manera y tiene mucho que ver con el sentido que le damos, ¿no?, a las prácticas que hacemos. Y me parece que hacer arte basado en este tipo de procesos o, bueno, pensando y también, este, procurando que el arte nos sirva de vehículo para este tipo de procesos es muy chido. Me parece, este, muy genial y me gustaría seguir adentrándome en eso ahorita, este, Lu, pero me gustaría preguntarte antes, ¿qué piensas sobre, 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 sobre estudiar el arte, sobre estudiar las artes? ¿Cómo ha sido tu experiencia para ti? Pues, pues, fíjate que voy a incluir tantito, como, a veces es muy chiquito, de cuando he hablado con gente que se ha dedicado a estudiar arte, así como en general en la República, porque ahora sí que son un poco cortadas, ¿no?, algunas de las, este, universidades que cuentan, ¿no?, con la profesionalización. Es muy difícil hablar de incentivar a la gente en el sentido de, uy, porque la verdad es que la carrera se siente muy vacía, muy incompleta en muchos aspectos. En los aspectos, pues, yo estoy en la mitad, este, creo que una de las cosas más difíciles, pero que ocurre en México de forma general, es soltar la folclorización de la cultura y meter otros medios y otras temáticas dentro del arte o de la cuestión creativa. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues, yo pasé esta parte en la que entreas prácticamente sabiendo nada. Si tienes conocimientos, si aprendes técnicas o cosas que van más allá de la pintura y el acrílico, ¿no?, que es como lo que, lo básico que muchos conocemos cuando estamos más chiquitos o, o en las escuelas como normales o de arte, te dicen pintura y acrílico, ¿no?, directamente. Entonces, este, sí encontré otros medios, por ejemplo, yo estoy en la especialización de ilustración, que, por ejemplo, el término de ilustración, pues, también es algo que muy poco entendemos o sabemos cuando no estudiamos o no estamos profesionalizados en el arte. Entonces, este, pues, una de las cosas que en mi caso fue, y que vi también con otro compañero de esto, es que, por ejemplo, la cuestión digital no te la enseñan. Por ejemplo, la cuestión de video, muchos chavos decían, bueno, o sea, sí te enseñan, pero también, pues, como que te ayudan mucho, ¿no? Al final, sí está bien porque sí aprendes, pero sí hay muchas, muchas, muchas cosas que les falta en cuanto al, incluso a la profesionalización tan básica como son presentaciones de artes, ¿no?, expositivas en las que luego no sabes cómo montar tu obra, no sabes cómo llevar a cabo ciertas cosas que, pues, en teoría tendríamos que saber, pero, pues, por alguna razón no se nos enseña, o sea, o apenas y se nos llega como a enseñar. Entonces, a mí sí me gusta el concepto de decirle a las personas, no sé cómo decir, o sea, entra a artes y sientes que realmente es algo que te va a mover, es una profesionalización, pero conozco también miles de personas ya actualmente sin el título, o sea, que sí estudiaron, pero no están sin el título, y gente que estudia otras carreras como biología, como medicina, y viven del arte, o sea, son ilustradores, o sea, igual y inspirados, en sus ramas, pero sí siento que hay una cuestión bien compleja ahí, bien, este, de decir si estudia artes o no estudia artes, ¿no?, porque al final el arte siento que es un, una cuestión sí profesional, pero también es un oficio que no requiere necesariamente, específicamente de esta parte, ¿no?, porque al final es un proceso muy reflexivo que uno lleva, este, pues en la vida diaria, ¿no? Efectísimo, qué genial, este, tu respuesta, Lu, porque sí, en realidad, si bien se carecen de muchas cosas aquí en Chiapas respecto a ese tipo de carreras, en México también, este, de manera general, ¿no?, sin embargo, pues cada quien con sus, con sus diferentes características, ¿no?, y sus posibilidades de mejorarlas, ¿no?, desde las universidades hasta los estudiantes, este, y yo creo que cualquier estudiante cuando siempre estudia, pues siempre le da la, esa necesidad de explotar, ¿no?, y de decir quiero, quiero un poquito más cuando, cuando lo necesito, y eso siempre va a pasar, y qué bueno que, que, que sigan habiendo carreras que, que lo permitan, este, porque, pues eso yo creo que van a ser las carreras que van a seguir mejorando, ¿no?, al final de cuentas, las que tengan un poquito más de, de autocrítica, empezando, pues, por los miembros que, que se supone que se forman ahí, ¿no?, este, y eso está chido, eh, ahora, Lu, este, hablemos de, de, de esto que, que venías hablando un poquito, que era sobre el estilo, ¿no?, y ya, ya, ya nos diste una respuesta, ¿no?, si bien el estilo es algo que, que es propio de una persona, o de alguien, eh, va cambiando, ¿no?, este, esa ya es, ya es una respuesta que, que, que ya me quemaste la pregunta literalmente, pero, pero sí me gustaría abordarte, abordar un poquito más esto, ¿no?, tú cómo consideras tu, tu estilo, este, hablando porque, pues, mencionas que eres multidisciplinaria, entonces, pues, yo creo que también, este, como cambias de envase, cambias de bebida, ¿no?, supongo que el estilo tiene que cambiar, y tiene que cambiar, este, eh, la manera de, de hacerlo, ¿no?, y los referentes, pues, me imagino que son enriquecedores aún más, ¿cómo es todo esto, eh, en, en tu caso? Uy, pues, mira, por ejemplo, las cosas que me gusta hablar cuando hablo de estilo, es mi experiencia justo ligada a la cuestión de la carrera, ¿no?, este, cuando uno entra mucho, sobre todo, bueno, al menos aquí en arte es gran parte, eh, en la facultad de Alan Kach, eh, pues, lo que te enseñan es, casi, casi, lo que, pues, ah, es como un poquito más antiguo, por así ponerlo, el pensamiento de, este, el hiperrealismo, y que dibuja es lo más parecido a la realidad, y que todo se parezca, y ya sabes, ¿no?, o sea, es una cuestión que sí es base técnica, porque siento que sí deberías poder dibujar, no así, exacto, no súper idéntico, pero sí deberías poder dibujar algo que puedes observar fácilmente, eh, para poder modificar a un estilo más personal, ¿no?, entonces, este, en mi proceso, la verdad es que yo tenía mucho este, este problema, ¿no?, incluso hasta de, de así estar súper deprimida con todo lo que hacía, porque veía a algunos de mis compañeros, y decía, es que no se parece, no es tan bueno como eso, ¿no?, y vivía así como muchísimo tiempo, eh, con el tiempo conocí personas, eh, que yo las veía que agarraban un lápiz y dibujaban, y era su estilo, no era tan suyo, y era como de, es que yo, ¿cuándo voy a poder hacer eso?, ¿no?, y entiendes que muchas de estas personas también sí pueden dibujar, este, hiperrealismo, pero, pues, deciden no hacerlo, porque al final no es, pues, su identidad y uno es ellos mismos, entonces yo empecé a explorar mucho, eh, y más como en cuestión de ilustración, eh, también me dedico más como a la gráfica al grabado, eh, entonces sí fue así como de, ah, yo veía grabado y también decía, ¿no?, es que no se parece en nada, ¿no?, así como de, no puedo, eh, y ya después fue como de, ok, va, empecé a explorar, empecé a buscar referentes, muchas ilustradoras, este, sobre todo, ¿no?, entonces empecé a resonar como con ciertas formas, ciertas figuras, y me di cuenta que, pues, al momento en que yo empecé a desarrollar un tipo de, de estilo o ilustración, eh, todavía tendía mucho a, a observar que estaba haciendo el otro, ¿no?, que en el proceso creativo llega a ser algo normal, pero a la vez no me sentía satisfecha, hasta que llegó un punto en el proceso de la vida, y que también lo digo a lo creativo, en el que encontré realmente mi voz, y actualmente ya no siento, o sea, sí me gusta andar con el diciembre que hace la gente, pero ya no siento esa necesidad de ligar lo que yo estoy haciendo a lo que otras personas están haciendo, o sea, ya estoy haciendo lo mío, y en ello, pues, está la cuestión de mi estilo, eh, me di cuenta que me había, por ejemplo, encapsulado mucho a dibujar un tipo de, de figura o de rostro, ¿no?, y ahorita, este, trato como de diversificar cuestiones de la corporeidad, este, que también son temas de los que me gusta hablar, ¿no?, entonces, eh, pues, en esa parte, eh, fue eso, ¿no?, y en cuanto a las técnicas, sí cambia un poco, porque, por ejemplo, lo digital me da una facilidad de utilizar un tipo, este, de brocha, o de medios, o de texturas, que en otras técnicas es un poco más complicado, porque aunque utilice, por ejemplo, color en algunas cosas, el granulado no es el mismo, la verdad es que es, por ejemplo, me gusta mucho en la digital trabajar un estilo un poco granulado, y como que ahí me di cuenta, así como de, oh, si no, nunca voy a lograr pasar eso, que hago otros medios, pero el estilo de dibujos sí es igual, ¿no?, las líneas, las formas, cosas como esas, pues, sí las traducimos siempre como otros medios, ¿no?, entonces, como que eso hablo más de mi profesora en el estilo. Ok, genial, este, perfecto, y ahora me gustaría, este, ver, este, esa, relacionarlo más bien, este, con los temas que, que te gusta abordar, este, pues, en tus piezas, porque lo que, lo poquito que podemos ver en, 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 en tus redes sociales, este, a mí, por ejemplo, si yo veo, así, de pronto, la red, las imágenes, este, sin darle una lectura tan profunda, me recuerda a muchos, este, como, sí, como influencias prehispánicas en el, en la cuestión del diseño, quizá, este, cuestiones de identidad, o de conexión con algo, posiblemente, y hasta ahí, pero de ahí, por ejemplo, que yo te diga, ah, mira, me hablaste de este tema, y lo descubrí, sí, no, no, lamentablemente, no, 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 no llego a ser de ese grado de, de adivino. Sí, pues, de hecho, sí, justamente, una de las cosas que me gustó modificar en cuanto a lo que dibujaba antes, y lo que dibujo ahora, es mucho estos, estos rasgos de riqueza, este, fuera del contexto hegemónico, de la naricita pequeña y bonita, y así, ¿no? Entonces, este, sí, me, me llama mucho la atención, porque en otras cuestiones también digo mucho mis procesos a procesos ritualísticos, en qué sentido, este, me gusta, o bueno, más bien, tengo ya como algún tiempo muy metida en cuestiones como espirituales, lecturas de tarot, este, tengo un viaje en mi propio altar, cosas como esas, entonces, digo mucho mi creación a esta parte, este, justamente, como dices, de conexión, es una conexión en la que yo trato de ahondar en mis temas, como un punto en el que las experiencias humanas siempre van a ser únicas, o sea, yo no puedo ser tú, porque no hemos vivido lo mismo, y tampoco lo vamos a entender de la misma forma, ¿no? Hasta las experiencias, ahora sé que como dicen, ¿no? Hasta tener manos gemelos, tú vas a ver personas completamente distintas, o sea, que tengan a los mismos padres, y gran parte de la vida hayan tenido las mismas experiencias, ¿no? Entonces, este, siento que una de esas cosas también nos une en el sentido de que la experiencia de vida, no solo humana, se repite muchas veces en ciclos, ¿no? Como la cuestión de, en la naturaleza, también los animales sienten el duelo, sienten dolor físico, sienten muchas, muchas, muchas cuestiones que también nosotros vivimos, y pasa lo mismo en las plantas, ¿no? Ya sabemos actualmente las conexiones que existen debajo de la tierra, que creíamos que los árboles no se comunicaban, ¿no? Que no sentían, cosas por el estilo. Incluso actualmente sabemos que los árboles se mueven, puede ser que no lo veamos y no lo creamos, pero existe, o sea, teógicamente la demostración de que hay árboles que nacieron en unas zonas y con el paso, te estoy hablando de millones y millones de años, se movieron a otras porque los ambientes eran mejores, ¿no? Entonces hay como esta parte de, de tratar de hablar de ciertos sentidos míos que sé que van a conectar con alguien, porque ahora sí que hay experiencias que a veces nos toca vivir, no nos toca vivir, que hay experiencias de las que no nos vamos a salvar, o sea, que sí o sí nos va a tocar, ¿no? Entonces, este, me gusta mucho hablar de esa parte, incluir la parte que decía de la corporidad, de la diversidad, este, porque pues siempre pasa, ¿no? El, este, que ves algo muy bonito, pero dices, ay, es que todo lo que hacen, no, o sea, está bonito, pero pues todo es igual, ¿no? Así como es lo mismo, ¿no? Entonces, este, sí me gusta mucho meter eso, actualmente, por ejemplo, estoy metida o estoy como aprendiz de tatuaje, entonces también, eh, he tomado talleres y he hablado con gente y me he tratado en el tatuaje ritual, que creo que es algo no muy común, no muy conocido, y es estas cuestiones de tomar el, el tatuaje como lo que ancestralmente era, entonces como que esto me llevó a conectar más con cuestiones, este, más ancestrales, eh, quitando ahora sí un, no como diciendo, se movió a vivir realmente, no, pero sí que tenemos muchas cosas muy superficiales actualmente, por así ponerlas, en las que ya creemos que lo que somos por fuera es nuestra identidad, cuando no es nuestra identidad, somos lo que hay dentro, y está padre el transferirlo a la parte, este, que está externa, ¿no? Creo que me gusta más como esa parte, de hecho, por eso muchos de mis personajes no tienen ropa, por esta parte, este, no, entonces, pues más que nada como eso. Qué genial, qué tremendo, eh, este, qué chido, este, no, en realidad, este, está chido, este, que, que se aborden estos temas y que se traten así, porque pues, además de que te interesa, pues es algo que puedes, este, digamos, que llegar a traducir, ¿no? Este, lo que aprendes a lo, a lo que terminas creando, ¿no? Traduces todo, todo ese aprendizaje, ¿no? Y al final de cuentas, pues ese aprendizaje también te transforma, este, de paso, ¿no? Y entonces es una cuestión muy integral, ese tipo de creaciones, este, que me parecen muy, muy interesantes en general, este, pero si seguimos preguntando sobre eso, lo más seguro es que este programa sea tan infinito como, bueno, este podcast sea tan infinito como, como en realidad van a ser los episodios que vienen a futuro. Entonces, mejor pasemos a las preguntas finales, Lu, y en un capítulo futuro vamos a hablar, este, de todos estos temas que estaban muy chidos y que de verdad tengo muchísimas ganas de, de adentrarme en eso porque, este, pues se ve curioso, y a mí me gusta escuchar mucho de eso y aprender también de eso. Pero entonces, este, Lu, ¿cuál es tu color favorito? Irónicamente, me encanta el rosa, pero mi color favorito es el amarillo. Ok, este, ¿tu animal favorito? El perezoso. Ok, interesante. Me acuerdo que vi un TikTok de una señora que estaba queriendo ayudar a un perezoso que creo que se estaba cayendo al río y se lo estaba llevando a la corriente y lo agarra como de la axila al perezoso y, pues, el perezoso se tiene que mover, ¿no? Reacciona ante su, este, el tacto de la señora y la señora se asusta y lo deja caer y se lo lleva casi casi al río al perezoso, ¿no? Entonces, por intentar ayudar al perezoso lo terminó aventando, este, más al río, ¿no? Este, pero bueno, este, ese me acordé ahorita que mencionaste perezoso. ¿Tu música preferida? Uy, yo, uy, creo que no tengo, soy más de escuchar canciones, yo sí soy como, pues, de mi alma dicen, ¿cuál es tu vana favorita? Lo mucho, siempre digo que va a ir a mi carromas porque de que estoy muy morrita, la verdad, me sé todas las canciones y así, ¿no? Pero sí, no soy así que tú me digas, ay, este, ¿cuál es tu artista o qué artista te gusta escuchar? Y yo así como de, no, no sé. Tengo, voy por playlist así como de estados de ánimo, ¿no? Y sí, una canción me gusta esa, ¿no? Pero puede que otras canciones no. Ok, qué chido. Entonces, ¿cuál fue el, qué fue lo último que escuchaste? Tengo una playlist de raperas, pero es como un tipo de rap lo-fi, como muy lento, muy así, este, de mujeres, este, la mayor parte latinas, porque pues esa playlist es como de raperas, así, de este estilo, solo mujeres latinas, ¿no? Por eso te digo, yo voy en pura playlist, ¿no? Tanto como de artista. Ok, qué chido, este, ya me dio curiosidad esa playlist. Eh, ahora, este, hablemos de un pequeño recuerdo, la primera obra que consideras que tú hiciste, cuéntanos sobre ella. Y cuando estaba, o sea, bueno, informalmente, creo que sería esa, cuando estaba en la prepa, estábamos viendo, no me acuerdo que ni siquiera de clase era, pero creo que era como tipo filosofía, este, ya estaba en cuarto semestre. Y nos dejaron elegir una, una, ¿cómo se dice? No se dice en raíz, me acuerdo el nombre, pero, este, como estas cuestiones de pensamientos de la psicología. Me acuerdo que elegí la gestal, hice una persona como en posición meditando, y le puse la flor de la vida atrás, que no manches, que cosa toda chueca, pero bueno, las personas que dibujan la flor de la vida tan fácilmente, todavía los admiro, no, que sigues en salirme. Este, y esa fue como la primera pieza que creo que hice así como, con un poco más de conciencia, ¿no? Igual no fue tan sensible en el sentido de otra experiencia, pero creo que esa sería. Ok, perfecto. Este, ahora, y este siguiente punto, este, siempre lo anoto como recomendación, porque es la manera en la que yo lo identifico, pero es un espacio libre en realidad para, para las personas que vienen al, al, al podcast, para que compartan algo más que posiblemente no les preguntamos, o que no les dimos, este, el momento para poder abordarlo, que quieran comentarlo, algo que quieran compartir, puede ser, este, pues, la frase que llevan para toda la vida, alguna, este, impronta, algún mensaje para personas que son creadoras, para las que no son creadoras, algo que, este, pues, que les falte o que necesiten, este, comunicar en este momento. Ay, Dios, ay, Dios, no sé. Pues ahora sí que a mí me preguntan, ¿qué quieres decir? Te puedo decir un montón de cosas. Dígate que una de las cosas que creo que me gusta mucho tocar, es una parte, justo como, repito, una cuestión de conexión, y también en cuestiones de la vida y de relaciones humanas, siento que es bien importante hablar de comunidad siempre, cualquier temática, o sea, como comunidades, cuando vas y compras algo en algún lugar y apoyas a ellos, etcétera, etcétera, pero también en cuestión del, del arte, ¿no? Hace poco, pues, he hablado como con mucha gente y me gusta mucho compartir este pensamiento, esta parte en la que veo que siento que las generaciones, por ejemplo, un poquito desde la mía, todas las que vinieron detrás, ¿no? No estoy hablando mal de los que vienen frente a mí, ¿no? Pero la verdad es que sí voy a ser como que en este punto he visto mucho y cómo crece más la comunidad y la diversidad y la apertura, ¿no? Puede ser que sea algo generacional en general, ¿no? Porque es algo que ocurre, pero también he visto gente que, por ejemplo, en la facultad veía así como aquí a este lado y al otro aquí, y que ahorita de forma profesional ya todo el mundo se habla con todos, ya todos invitan a participar, ¿no? Y este, creo que esa es como una de las partes que está muy padre, y creo que también, por ejemplo, es una parte del proceso que tú haces, ¿no? Supongo que se ha de ser difícil cuando decides hacer un proyecto, sobre todo como este, en el que te toca, pues, al final hacer una imagen, quieras o no, y que vayas así como, ay, voy a ir a hablar con esta persona de si quieren, ¿no? Y así como de, ay, qué pena, ¿no? Pero, pero pues al final estas son las cosas que queramos o no van a ayudar y ayudan, ¿no? Es muy difícil querer así como ser tan grandes en un lugar que ahora sí que como dicen, ¿no? Invitas al Chiapaneco promedio a ir a una expo y no va, ¿no? Entonces la cuestión cultural es bien difícil y siento que por eso, no sé si los chavos ahorita como que se dan más cuenta de esto y por eso trabajar en unidad cada vez más, ¿no? Porque habrá el que, el que se presea, ¿no? Pero se me hace muy padre esta parte, ¿no? Y también, pues, es parte del trabajo que tú estás haciendo y que, pues, se dedican a ser los gestores y promotores, ¿no? Que qué tristeza que ya han quitado la carrera, porque era la única, así como de, ay, o sea, o sea, si hay artistas, pero ¿y quién nos va a ayudar, no? Así como de, ay. Entonces como que esa, esa parte, ¿no? Creo que es una cosa que me gustaría como hablar, ¿no? Como ya he hablado. Perfectísimo. Este, qué grandísimo, este, aprovechamiento de ese espacio, en realidad. Este, fíjate que sí, me pegó no por lo que dijiste sobre el podcast, sino más bien por lo que dijiste sobre comunidad y sobre cómo, este, pues, al final de cuentas hemos tratado de avanzar en bloque, ¿no? Este, o sea, ya sea que nos hayamos puesto de acuerdo o no, estamos avanzando en bloque y, y hay que seguir, este, pues, eso, ¿no? Porque en el momento en el que nos quieran fragmentar, pues, ahí valió la cosa. Este, y pues, eso va a depender de cada uno. Al final de cuentas uno decide si estar, si seguir estando en bloque o de, o, o, o se la quiere jugar solito, ¿no? Este, y eso depende de cada quien. Y sí, fíjate que sí, siempre me da, este, un poquito de pena estar hablando con, con todas las personas, pero sé que, por ejemplo, no lo haría. O sea, literalmente, si yo no tuviera este podcast, no estaría hablando contigo, no hubiera hablado con nadie, este, de los 64 capítulos anteriores, ni de los que vienen. Este, entonces, pues, para mí es, 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 es muy chido platicar, aprender de, de todos los artistas y conocerlos más allá de sus obras, porque siempre me da curiosidad, este, las cosas que hacen y creo que, pues, al final de cuentas contármelo, contarme las cosas a mí y que el, que la, el que las escuche sea una persona tercera beneficiada, pues, aún mejor, ¿no? Este, está más chido el impacto porque al final de cuentas lo comparto con muchísimas más ganas y las personas que vienen al, al podcast también vienen con muchísimas más ganas de compartir y de que los conozcan con, de, de, desde otro punto de vista, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, este, no estamos hablando de una exposición, no es una entrevista para, para un evento, sino es un, es un, es un programa, es una charla sobre todo, todo lo que ha venido aconteciendo hasta este momento, ¿no? Y seguramente va a haber un capítulo dos, un capítulo tres de Lu, un capítulo seis, quizá, y va a depender, pues, del momento en el que estemos, ¿no? Y de qué tanto vayamos evolucionando, del tiempo que tengamos en nuestras agendas y, pues, definitivamente, si seguimos vivos para, este, años, este, adelantes, en serio. Este, ahora, antes de despedirnos, Lu, compártenos tus redes sociales, ¿dónde podemos encontrar todo tu trabajo? Ay, pues, en la mayor parte aparezco como Lu Feliz, este, siempre es con W. Eh, eh, ahorita creo que en Instagram le puse un puntito entre Lu, punto Feliz, eh, porque me eliminaron mi Facebook pasado, pues, es una trágica historia, pero bueno, eh, tuve que empezar de cero y pues ya, cosas de la vida. Eh, y en Facebook aparezco como Lu Feliz o, este, también como Lu Elizondo. Ok, perfectísimo. Y, bueno, pues, muchísimas gracias, Lu, por, por caerle al programa, este, por decir todo lo que, lo, lo que dijiste durante todo el programa, me pareció súper interesante, muy nutritivo en lo personal, y, este, nada, muchísimas gracias a todas las personas que lleguen hasta este episodio, hasta este momento del episodio. Este, compártanlo, denle amor, eh, escuchen los sesenta y cuatro anteriores, escuchen los sesenta y cuatro que van a venir, este, eh, más adelante, eh, suscríbanse, eh, acompáñenos, eh, sigan a Lu, y, bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.